al cheque que presentó el pasado lunes. La empresa que estuvo colaborando con Infonavit, Telra, en realidad recibió un total de 5.088 millones de pesos. Es decir, que devolvió solamente el 40% de todo el recurso que se le entregó y que en realidad nunca se ejerció nada, nunca se concretó ningún programa. Todo se hizo en contratos y luego se rechazaron los contratos, vino el alegato judicial, se estableció una suma de 5.000 millones de pesos y la empresa finalmente se quedó con más de 3.000 millones de pesos. Esos 3.000 millones de pesos, ¿su gobierno de alguna manera los puede reclamar a la empresa o ya es dinero que definitivamente se perdió? Miren, es muy interesante el tema, ya lo esperaba yo, lo de los 2.000 millones. Porque si son supuestamente 5.000, quiere decir que nosotros hicimos un mal negocio. O sea, condonamos o perdonamos 3.000, en el supuesto que fuese así. Porque tampoco yo puedo dar información, pero quiero aclarar que es una averiguación abierta. O sea, no es un juicio concluido. Y que es desde luego muy probable, muy probable que recuperemos más, que se recupere todo. Cuando entró el gobierno al llamado del cambio, que todo iba a ser distinto, uno de los abogados, que consiguió que se le devolvieran impuestos a una de las empresas. Que habían ayudado en la campaña del gobierno del cambio. Y fue exactamente lo opuesto, lo que ahora está pasando.